El título de la cuarta parodia es el siguiente Don Manuel se fue a Libia El letrista Ciro López Y canta Mimi Pimer Ahí la tienen, Mimi Pimer Ay don Manuel, ay don Manuel Que se le habrá perdido en tierra infiel Quizás se fue a ver al coronel Para venderle perfebes a granel Tiene tanta labia que ya dicen que Es Florencia Arabia en versión PP Que siempre va a criticarme Dice don Praga y de Iván Siempre amable, siempre aleta Baila y llama, y le cuentan Bociferando, el desierto es mío Con esa fuerza, ese don aire y ese brío Infatigable, cruzará el estrecho A que le vende al bere, 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 berechos Ay don Manuel, ay don Manuel Que se le habrá perdido en tierra infiel Igual le da por sacar a bailar Una muñeira al mismo Guamán Fraga ha traído para su anfitrión La caldera y daigüe de María el Mequillón Y de la toga sin doble intención Para Gaddafi una pastilla de jabón Fraga pretende una acción conjunta Montar en Libia una embajada de la Junta Y que Gaddafi, ciego de Ribeiro Sus soldaditos los disfrace de gaiteiros Ni por aquí, ni por ala Donde carayos se esconde Muamar Morito paisa avisa al coronel A ver que paisa que aquí está don Manuel Gañeguillo y Lidio son tal para cual Y se ponen tibios por la paz mundial Fraga vende con pericia los productos de Galicia Ay Gaddafi, vaya chollo Vas a echarte de centollos En el Islam no vea que pasada Se ha disparado y al consumo de empanada Gracias a Fraga y a su enorme entrega Los jibaneses comerán peta gallega Ay don Manuel, ay don Manuel Este le habrá perdido en tierra y en piel Si se explayó en Cuba con Fidel Se va a enterar cada fiel coronel Dentro de poco si siguen ese plan Se irá a vender botas fumeiros a Saddam Y como insista le colocará El albariño hasta el mismo ayatolá Ay don Manuel, ay don Manuel Que se le habrá perdido en tierra y en piel Y si al final no ha visto a Muhammad Peor pa' él, me cachis en la mar Mimit Piper Que se le habrá perdido en tuya ¡Venga, buena, buena! ¡Venga, buena, buena! ¡Venga, buena, buena! Gracias por ver el video